este evangelio del miércoles de la tercera semana del tiempo de cuaresma nos dice no he venido a abolir la ley sino a darle plenitud he venido a dar cumplimiento hasta la última letra esta última hasta la última tilde de la ley son unas palabras de jesús que subrayan por lo tanto la importancia de la integridad en la acogida de la revelación de dios en la acogida de la ley de dios de todo su mensaje revelado la importancia de la integridad frente al riesgo de la parcialidad acoger lo que a uno le parece que es más importante y rechazando lo que él en su subjetividad entiende que no tiene tanta importancia seleccionar hacer una selección implícitamente obviamente no confiando plenamente en lo que dios quiera darnos en su integridad seleccionar desde nuestro gusto en el fondo esto es lo que hicieron las herejías de todos los tiempos las herejías se caracterizaron por una acogida parcial de algunos elementos y un rechazo de otros eso fue una constante de todas las herejías pero no hablemos sólo de los herejes sino que también cada uno de nosotros tiene este riesgo este riesgo de recepción parcial o seleccionada de la ley de dios de la revelación de dios y para para podernos preservar frente a este riesgo pues frente a la tendencia a coger la revelación quedándonos poniendo nuestra atención en aquello con lo que nos identificamos desde nuestra sensibilidad deteniéndonos en los textos de la palabra de dios con los que nos sentimos muy identificados y sin embargo pasar rapidito esos otros pasajes con los que no tenemos tanta afinidad frente a esta forma de leer la sagrada escritura más bien deberíamos de optar por otra y la otra es sabiendo que el conjunto de la palabra de dios es revelación procurar más bien cuando llegamos a algún texto con el que no tenemos tanta facilidad de identificación que no nos resulta no tan tan cercano nos resulta más difícil de entender más incomprensible detenernos especialmente en él y hacer el esfuerzo para acogerlo para que con esta segunda forma de leer la sagrada escritura o acoger el magisterio de la iglesia nos preservemos de una lectura seleccionada según nuestra afinidad y según nuestro gusto así acogeremos la palabra de jesús de este evangelio de hoy que nos dice que él ha venido para dar cumplimiento a la integridad hasta la última letra hasta la última tilde de la ley